¡Hola! Hoy tenemos unos arcos de juguete. Sí, son de juguete y están adentro de esta caja. Hay que poner esto. A ver... Y aquí están acá, vienen solo un paquete. ¿Una caja? Hay que poner la cámara así mejor. Una caja adentro de una caja. Pero esta caja es muy pequeña. Sí. Hay que poner esta copa aquí. ¿Y qué creen? Que está cerrado aquí. Necesitamos tijeras. Y miren. ¡Mafia! ¡Qué raro! Ahí pueden ver los arcos. Bueno, los dos ahí están. Uno y aquí está ocho. Aquí están para que lo... Aquí vemos en el medio. Y aquí hay unos botes para que los tengamos. Y aquí hay unas flechas. Aquí hay unos... Unas mochilas. Sí. Para las flechas que están aquí. Para que nos pongamos ahí, nos colgamos las flechas ahí. Y atrás hay un arco más gigante. A ver. Uh, sí. Sí. Así que hay que abrir el río. ¿Qué raro no sé cómo? Sí, encienda. Entonces voy a ir por unas tijeras. Sí. En lo que él... Él va a... Es un tema a intentar abrir esto. ¡Ya voy! ¡Mafia! ¡Aquera broma! ¿Estás listo para usar el cuchillo? No, que unas tijeras. Es que no ponché las tijeras. Uh, y así no se abre. Sí, ya vi por qué. Ya le poné. Y ahora... Ahora... Ya. ¿Ya es todo? ¡Vácil! Voy a hacer. ¡Uh! ¡Uh! ¡No! ¡Vera! ¡Uh! Espera, las flechas son gigantes. Azul es muy. Aquí... Aquí tenemos una flecha. Voy a hacer carna para que la vean mejor. Aquí. Una flecha. Y aquí es naranja y todo azul. Y al final nos encontramos amarillo. Perfecto. Son ocho mil como flechas. Y aquí tenemos un gran arco. La mochila. Miren. Es para... ¿Ya ven que está en la mochila? Es para meter los arcos. Digo, las flechas ahí. Ahora voy a sacar mi arco. No lo veo. A ver. Aquí estás. Mi arco. Y no pesa nada. Pesa como cero. ¿Qué lo creamos? ¿Cómo se usa esta cosa? No sé, pero creo que la vas a lanzar. Muy bien. El hilo que ven aquí es blanco. Aquí naranja. Ya veo la razón. Esto va así. Listo. Que queda que lo vas a lanzar a dos. Sí. Ya lo lanzaste. Y tiene azul. Quiero ver que se pegue. Porque ya le vi la forma para que se pegue. Y también brilla. Aquí dice que utiliza periplea. Y las flechas para lanzar van en este huyo. Pero todavía no sé cómo usarlo. ¿Cómo lo usaste tú? Es que miren. Esta cosa. Esta cosa no debe de ir así. Ah. Así. Miren. Entonces, lo tenemos que poner. Ah. Ya. Muy bien. Tenemos que poner este ganchito. En el hilo. No sé. A ver. Ay. No sé si funciona. Y son 18 flechas. 18 flechas. Y esto ya me gustó. Miren. 1, 2. Voy a agarrar mis 18 flechas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esto es un fijo. 7. 7. Hay que hacer. No. Aquí son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya se acaban las flechas. Ya se acaban las flechas. Ah. Y otra. 12. ¿Qué? No tenía 18 flechas. Bueno. Te doy esta. Porque ya no me cabe. Ay. Ay. Miren. Aquí están como los barriles para tenerle con nuestro arco. Que pos... Es cierto. Miren. El arco no es tan grande, pero si es grande Y esta mochila la ponemos en nuestra espalda No sé en la espalda, sí No sé cómo va allí A ver, así O al revés Y también tiene papel Ah, sí, sí, se pega en el carrer ¿Y cómo se pega esto? Ah, no sé, ya se pega Y miren, aquí está para atinarle en medio El círculo para atinarle Tiene 100, 75, 50 Y el más bajo es 25 Aquí está Y solo hay un papel como se ve de instructivos De que sí se pega Y los barriletos Y esto Ya se pegó Y esto que no sé cómo se llama Puede ser círculo para atinarle Y entonces Le voy a poner pausa para que me ponga esto en mi espalda Yo también Y así ya para no cargarlo Ahora volvemos Ya volvimos Solo que no pude ponerme la mochila Bueno, o sea, sí pude Pero se nos caía Y voy a lanzar otra Mi arco Muy bien Voy a bajar la cámara Oye, ¿en qué fue ese sonido? Fue mi arco Sí, así ya, sí Y aquí traigo mi flecha Tengo otras que creo que las dejé Ahí ya No, que no están ahí Sino que están acá Ya agarrar a ti No ¿Qué tal vez? Aquí están Mi mochila son siete flechas Y con esta Ocho Creo Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete Y Mi arco Está Y como pueden ver Voy a lanzar Una flecha Y Mis flechas Están Así es Muy rápido Demasiado rápido Y creo que se ve mejor Ahora sí pueden ver el azul En donde se ve el azul Y puede ver el azul Brilla Pero con pilas Triple A Y no sé cuántas deben de ser Creo que Dos ¿Por qué? Mira Este es el tamaño de la Y la debe de ser Y Creo que son dos Sí Yo ya confirmo que son dos Esta flecha Esto ya Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es mía Yo tengo siete flechas Aquí Y yo tengo Un arco Bien Yo también Vamos Lanza Eso es porque Tiene este Indugación Y A ver Me lo voy a faltar De poner ¿Cómo? O como hay No me acuerdo Como me lo puse Hace rato Pero sí se me cayó Lo voy a dejar Aquí Y Con la flecha Más Digo Más Le voy a dejar Ya la flecha Preparada Listo Y Va Así Listo Ahora Si no saben Cómo Mezarle la flecha No es así De ponérsela Tienen que Tiene un hoyo Aquí Se la metemos Y ya Para ser del otro lado Pero Le dejamos Hasta allí Hasta donde está El hilo Porque Debe de Ponerse Su ganchito Ahí con el hilo Y Luego Agarrar El hilo Bueno Más bien La flecha Junto con el hilo Pero ya está atrás Y ya Lo Hacemos Para atrás La flecha Y Muy bien Que se pone Lejos de aquí Aquí está Y Mamá Me tomé ¿Qué Colgo? ¿Me dejas Intentarlo ahorita? Sí A ver ¿Qué le doy? Ya está lista Mi flecha Muy fácil De poner la flecha Listo Y Ya vas a Comenzar Muy bien Creo que le diste En el cien Pero Debe de ser Aquí Un poquito Más lejos Ok Si quieres allí Mamá No se pega tan fácilmente Ahora Tu última oportunidad Si Ahora ya Con mi arco Y mi flecha A ver Era mi oportunidad Vender De seguro Que le voy a atinar Y me faltan Dos oportunidades Aquí Muy bien Ya estoy listo Para lanzar Justo Ah Como que estás preparado Para que no lance Mi flecha Hacia ahí Ahí No le diste Ah Pero Aquí Y Última Oportunidad Aquí Vamos Espero que le ativa el cien En el rojo La pregunta es Si se pega Muy bien Si se pega Y es el mismo Tomenico Tal vez Tiene que ser Lo suficientemente Duro Duro para O sea Tienes que lanzar La flecha duro Y ya Entonces ¿A qué le vas a dar? Voy a traer Algunas pilas Creo que no tenemos El grande T Tres A Triple A Ok Y A la cámara Esta vez Solo Sí Ya Y no le voy a dar a la cámara Sino que ahí Al lado de la cámara Traje las pilas ¿Por qué no se fue ¿Por qué no se fue eso? Eh Dijis Dijo Dijol Sí 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 Tenemos Triple A Y triple A Son dos Creo Eh Necesitamos desarmador Quiero verlo brillar Ahora voy por el desarmador Sí Ahora vuelvo Ahora sí Muy bien Ahora sí Ya volvíes Ya tengo unos dos desarmadores Por final le cabe Yo creo que le cabe El pequeño No sé por qué Ciento Eh El pequeño Si le cabe Pero no Que sé A ver el grande El grande es el que le cabe Yo voy a intentar con el pequeño A ver con Ah No se le puede acercar Porque tiene Esta cinta Se la voy a quitar O a ver Se la voy a quitar A fuerzas con Este La tapadera Así nos pasa Bueno Mira Yo ya le quité la cinta No sé por qué No sé No sé por qué Siento que no No estoy a No le estoy quitando La tapadera Listo Ya le quité la cinta Todo Bueno Corre Tal vez habrá Un problema Tal vez ya tendré que dar Muchas 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 Vueltas Así que la voy a poner Pausa Muy bien No pude Así que Ya le di muchas vueltas No También para el otro lado Así que Eh Se acaba el video Sí Y recuerden Dejar Espera Ya le estoy sacando De todo En serio Bueno Solo vamos a ver El de mi hermanito Brillar A ver Estas son las dos Fijas Nada No se saca A ver Déjame Ya Ya Sí son dos Muy bien El más No para ahí Espera ¿Qué? ¿Por qué? Esta es la otra A ver ¿Qué pasa si se la pongo Reta? No creo que vaya a funcionar O a ver Vamos a ver Si funciona Eh A ver si le atengo El botón Muy bien Creo que tiene Un problema El arco De mi hermanito Creo que Se rompió No tiene El otro Del otro lado No tiene El resorte Y No pasa nada Si no Yo hubiera Aprendido Ah Pero Entonces Ya se acabó El video Suscribirse Y activar La campanita Y darle Like A este video Adiós